Y nos encontramos alrededor de un 60, 70% de negocios abiertos. En cifras redondas, hasta cuatro restaurantes de cada 10 mantienen cerradas sus puertas. Antes de hecho, la Asociación de Restaurantes y Afines pide una hoja de ruta a las autoridades. El que asumió el rol de ser político y dirigir este país y estar en una autoridad de decisión es el que tiene que asumir su responsabilidad y dar las luces y establecer esas hojas o ese camino que necesita el país para salir adelante. Nosotros entendemos la situación difícil. González también mostró preocupación por la ola de delincuencia y por lo que califican como hostigamiento hacia algunos locales, tema que ya abordaron con la propia jefatura de la Policía Nacional. Para nosotros es sumamente importante generar confianza y seguridad para que la reactivación económica pueda cumplir su efecto y sobre todo en un sector como el nuestro, el gastronómico y el entretenimiento en donde la gente se tiene que sentir segura. En el programa Radiografía celebró la inyección económica que recibieron los restaurantes interioranos en el azueto de fiestas patrias, pero que se requiere una estrategia de turismo integral que permita a todos los sectores por igual y en todo tiempo recibir dinero fresco. Siento que el sector productivo está aislado. O sea, cada uno está tratando de resolver su situación, sus propios intereses y es por eso que nos llevan de un diálogo al otro y al otro y al otro y se nos está viniendo el tiempo encima y no estamos recibiendo las respuestas que necesitamos. González insistió en la necesidad de permitir que el sector que representa tenga acceso a financiamiento. Nosotros aquí no estamos para hacer oposición o para dar contra. Nosotros realmente lo que queremos es que la gente pueda trabajar, que la gente pueda abrir su negocio, que la gente pueda generar empleo. Eso es lo que nos interesa. Hugo Enrique Famanía, Telemetro Reporta.